La política es porque tengo un niño y estoy viendo que no tiene mucho futuro el ritmo que llevamos. Evidentemente desde un bar poniendo cerveza no se soluciona nada. Y por lo que se está viendo tampoco se están solucionando nada con los que ya están. Para la gente lo componemos gente normal porque somos gente normal, también tenemos mucha gente que es experta ya en esto. Pero somos gente de la calle, hemos decidido darle un empujoncillo a esto. Y vamos cuatro fuerzas de izquierdas transformadoras que yo creo que además hemos hecho un proyecto muy chulo. Y vamos por Izquierda Unida que lo represento yo en este caso. Va Más País que la representa el número dos que es Jesús. Verde Eco que lo representa Sara y Barre Cortés cero. Tenemos unas propuestas que además pensamos que es bastante realista dada la situación que hay en el ayuntamiento y en la ciudad en general. El tema de vivienda entendemos que es importante y se tiene que realizar el proyecto de vivienda. Sí o sí necesitamos que se funcione con una ideología feminista real en el ayuntamiento. Que es otro punto que no se va a mover. Y el ecologismo es muy necesario y no lo vamos a mover. O sea, hay puntos que no vamos a renunciar. A mejorar la vivienda en el feminismo, en el ecologismo y en el trabajo. Hay otras zonas que están infravaloradas. No podemos tener el casco histórico tan descuidado como lo tenemos. Está muy bonito Solís de Fonso, está muy bonito en la carrera, está muy bonito Roldán y Marín. Pero la judinía no está muy bonita. Está muy descuidado. El barrio de la Almendra porque tiene los vecinos tan estupendos que tiene. Pero tampoco está cuidado. La alcantarilla no está cuidado. San Felipe no está cuidado. La Glorita no está cuidado. No podemos descuidar lo que nos está trayendo una parte de ingreso a Jaén. Para mí Jaén es una ciudad maravillosa. He nacido, me he criado, me he educado, he trabajado y trabajo aquí. Y bueno, he formado mi familia aquí. Mi ilusión es que mi familia, lo que yo traigo conmigo, pueda decir lo mismo el día de mañana. Puede ser que fue nacido, me he criado, me he educado. He trabajado en Jaén. He podido vivir en Jaén. Voy a hacer un proyecto de tener una familia en Jaén.